El fuego en Padrenda ha sido el más grande en Ourense este verano, 235 hectáreas rasas en la parte española, porque las llamas llegaron a pasar a Portugal. La Consellería de Medio Rural solo informa sobre la superficie afectada de los incendios que superan las 20 hectáreas, por eso la cantidad quemada es superior a las 1.000 hectáreas oficiales. Entre el lunes 29 de junio y el pasado domingo 26 de julio se registraron un total de 12 siniestros que superan esas dimensiones, a punto de alcanzar el periodo de pico anual de número de fuegos que en la serie histórica se da entre las semanas 31 y 34 de cada año. Las cifras confirman lo que vienen anunciando los agentes forestales y los brigadistas, el monte está a punto de combustión. En las dos primeras semanas del mes ardieron 236 hectáreas, durante la tercera 332 y en la cuarta la cifra subió a 480. En esta última semana se anotaron además las dos jornadas en las que se declararon más incendios, el jueves 23 y el domingo 26. También los dos incendios más grandes, el de Padrenda y otro en Oimbra, con 203 hectáreas arrasadas. Ayer hubo incendios en Río Caldo, en Lobios, en terrenos del Parque do Xurés, en Bousés, Oimbra, en Gundín, Xinzo, en Vila Marín y en Entrimo.